Los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, identificados con el grupo de Adán Mejía y David Venegas, atentaron contra la caza de campaña del aspirante a la diputación local por el Distrito 1, Martín Matus, esto al retirar propaganda política. Antes, los manifestantes marcharon del Zócalo Capitalino al Paseo Juárez-El Llano a la altura de los juzgados federales para demandar la libertad de 12 presos políticos de Anteco. Después de algunos minutos de haber bloqueado esta importante vía de comunicación, los zapistas iniciaron con el retiro de propaganda política para después iniciar con un meeting en el corazón de la capital oaxaqueña. Sin embargo, en su trayecto los más de 50 personas lanzaron piedras y pintaron consignas en la caza de campaña del friista Martín Matus. Posteriormente retornaron al Zócalo gritando consignas en contra del gobierno estatal y federal. Con imágenes e información de Nahum Villavicencio reportó para Realidad, Roberto Vázquez. ¡Gracias!